La bomba rubia Durante el apogeo de Hollywood hubo muchas actrices que adoptaron ese apodo pero muy pocas estaban tan a la altura de la descripción literal del término como Betty Hewton Betty era una explosión en todo el sentido de la palabra Su exuberante personalidad, su voz ronca y típica belleza americana la hicieron popular tanto entre los hombres como entre las mujeres A las mujeres les gustaba su actitud abierta y su espíritu descarado e independiente y los hombres la veían accesible, no como una diosa de marfil que en la vida real no estaría a su alcance Betty inició su carrera como joven vocalista de grupos musicales y con el tiempo llegó a establecerse en Broadway como actriz A los 20 años ya había sido contratada por la Paramount En su primera película, Rivales por un beso Betty hizo un papel secundario junto con el cómico Eddie Bacren Este musical de época de guerra permitió a Betty demostrar su enorme talento como cómica tanto verbal como visual Los directivos del estudio la incluyeron en una serie de comedias de bajo presupuesto entre las que cabe destacar Fantasía de estrellas con Bing Crosby y Bochop Feliz y afortunado, nuevamente con Eddie Bacren Y seamos sinceros, en la que hizo el papel de protagonista junto a Bochop Su siguiente película, titulada Milagro en Morgans Creek Escrita y dirigida por el gran genio de la comedia Preston Sturgeons Fue tal vez la mejor de toda su carrera cinematográfica La excelente interpretación de Betty en Milagro en Morgans Creek hizo comprender a la Paramount que además de papeles cómicos la actriz también era capaz de hacer papeles simidramáticos Dejó a un lado este tipo de personajes y volvió de nuevo a la comedia con la película El Club de la Cigüeña un musical realizado en 1946 en el que interpreta a una doncella que repentinamente se hace millonaria La película parecía estar hecha a su medida Tenía muchas escenas graciosas y una serie de canciones en las que pudo demostrar su talento para cantar Al año siguiente protagonizó Los Peligros de Pauline una burda comedia sobre la vida de la estrella del cine mudo, Pearl White A pesar de que en esta cinta la actriz encarnaba a un personaje de la vida real todos están de acuerdo en afirmar que dicha figura era 100% Betty Hewton ¡Suscríbete a la actriz! ¡El título de ti! ¡Gracias! ¡Feliz! ¿Qué es lo que significa este disturbio? ¡Pack your things! ¡And leave this house right now! ¡Now! ¡Now! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Eat! ¡Come on, darling! ¡Come on! Las situaciones ridículas o fantásticas se habían convertido en el tema central de los trabajos de Betty con la Paramount El estudio aprovechó su éxito para hacer una nueva película Sueño de una chica en la que Betty ofreció una versión femenina de Walter Mitty Al año siguiente, Betty protagonizó Rojo, Caliente y Azul en la que se contaba la extravagante historia de una bailarina que se ve enredada en un asunto de gangsters A finales de los años 40 Betty Hewton se había convertido en sinónimo de comedias fáciles que casi bordeaban la socarronería Afortunadamente eso cambió cuando le llamaron para sustituir a Judy Garland Betty interpretó el papel de Annie Oakley y en el musical de la Metro-Goldwyn-Mayer La Reina del Oeste Estuvo maravillosa dando vida a ese personaje La Reina del Oeste fue una producción de primera clase estando considerado como el musical más caro que se ha realizado hasta la fecha Una película realmente espectacular de un extraordinario colorido con algunas de las mejores canciones de Irving Berlin A girl that I marry will have to be as soft in his pink as a nursery Some Indian summer's day Without a care I may run away With big chief son of a bear My defenses are down She's got me where she wants me And I can't escape No how I could speak to my heart When it weakened But my heart won't listen But my heart won't listen now Got no diamond Got no pearl Still I think I'm a lucky girl I got the sun in the morning And the moon at night It's gonna be a pleasure to give you a lesson in marksmanship Why you couldn't give me a lesson in long distance spitting Anything you can wear I can wear better And what you wear I look better than you In my coat In your vest In my shoes In your hat Now you can Yes I can Yes I can Diez grandes canciones de Irving Berlin There's no business like show business Like no business I know La siguiente pareja de Betty fue Fred Astaire en la película de 1950 muy apropiadamente titulada Bailemos Al terminar el rodaje estuvo casi dos años alejada de la pantalla a la que regresó triunfante en 1952 interpretando el papel principal de la película sobre el mundo del circo El mayor espectáculo del mundo de Cecil Bedemil Después de El mayor espectáculo del mundo Betty empezó a rodar la que resultaría ser su última película importante En Alguien me ama otra biografía semicómica interpretó a la actriz del bodeville Blossom Silly y a pesar de que el público seguía adorando a Betty esta se fue de la Paramount nada más terminar la filmación y prácticamente abandonó su carrera cinematográfica desde entonces la actriz permaneció retirada del cine sin embargo años más tarde volvió el medio que le había servido de trampolín Broadway también hizo numerosas apariciones en salas de fiesta su carrera como actriz de cine nos dio a conocer una de las mujeres más vivaces que haya habido jamás en el mundo del espectáculo fue una estrella polifacética cuyo temperamento impetuoso y descarado la convirtió en una de las actrices más populares de la época dorada de Hollywood que siempre la recordará finalmente found a fella almost completely divine but his vocabulary is killing this romance of mine we get into an intimate situation and then begins this Romeo's conversation he says murder he says every time we kiss he says murder he says at a time like this he says murder he says is that the language of love he says solid he says takes men's arms and says solid he says meaning all the charms he says solid he says is that the language of love he says chick chick you torture me zoop are we living I'm thinking only even him flat he says dig dig the jumps the old ticker is given now he gets old plainer than that he says murder he says every time we kiss he says murder he says keep it up like this and that murder he says in that impossible will bring on nobody's murder but his own he says jackson he says and my name's marie he says jackson he says shoot the snoot to me he says jackson he says is that the language of love he says walk walk he says when he likes my hat he says what the heck is that he says woohoo he says is that the language of love he says pep pep for helium now babe we're cooking and now there are expressions to it he says we're into group and the group is good looking he sounds like his operas don't fit he said murder he said murder and away says murder and that impossible time I've told him over and over and over again that it'll be nobody else's murder but it's not 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 Betty he did a role with a secondary with the comic Eddie Bacren this musical of the time of the war allowed Betty to demonstrate his enormous talent as comic both verbal as visual the director of the studio included in a series of comedies of low-resup between which came to destac Fantasía of Estrellas with Bing Crosby y Buckhop Feliz y Afortunado nuevamente con Eddie Bacren y Seamos Sinceros en la que hizo el papel de protagonista junto a Buckhop su siguiente película titulada Milagro en Morgan's Creek escrita y dirigida por el gran genio de la comedia Preston Sturgeons fue tal vez la mejor de toda su carrera cinematográfica la excelente interpretación de Betty en Milagro en Morgan's Creek hizo comprender a la Paramount que además de papeles cómicos la actriz también era capaz de hacer papeles semidramáticos dejó a un lado este tipo de personajes y volvió de nuevo a la comedia con la película El Club de la Cigüeña un musical realizado en 1946 en el que interpreta una doncella que repentinamente se hace millonaria la película parecía estar hecha a su medida tenía muchas escenas graciosas y una serie de canciones en las que pudo demostrar su talento para cantar al año siguiente protagonizó Los Peligros de Pauline una burda comedia sobre la vida de la estrella del cine mudo Pearl White a pesar de que en esta cinta la actriz encarnaba un personaje de la vida real todos están de acuerdo en afirmar que dicha figura era 100% Betty Hewton de la vida Here we come, here we come. Okay, this kid, come on. You see them? That's fine. Now start pulling them out. Richard, what is the meaning of this disturbance? Pack your things and leave this house right now. Now? Now! Perfect, Gipsy. Oh, boy. Murdered a moment. Oh, boy. Hey, what are you doing? Go, go, go. 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 Come on, darling. A bajo presupuesto, entre las que cabe destacar, Fantasía de estrellas, con Bing Crosby y Boghop. Feliz y afortunado, nuevamente con Eddie Bacren. Y seamos sinceros, en la que hizo el papel de protagonista junto a Boghop. Su siguiente película, titulada Milagro en Morgans Creek, escrita y dirigida por el gran genio de la comedia, Preston Sturgeon, fue tal vez la mejor de toda su carrera cinematográfica. La excelente interpretación de Betty en Milagro en Morgans Creek, hizo comprender a la Paramount que, además de papeles cómicos, la actriz también era capaz de hacer papeles simidramáticos. Dejó a un lado este tipo de personajes y volvió de nuevo a la comedia con la película El Club de la Cigüeña, un musical realizado en 1946 en el que interpreta a una doncella que repentinamente se hace millonaria. La película parecía estar hecha a su medida. Tenía muchas escenas graciosas y una serie de canciones en las que pudo demostrar su talento para cantar. Al año siguiente protagonizó Los Peligros de Pauline, una burda comedia sobre la vida de la estrella del cine mudo, Pearl White. A pesar de que en esta cinta, la actriz encarnaba a un personaje de la vida real, todos están de acuerdo en afirmar que dicha figura era 100% Betty Hewton. Let's go. All right, everybody, this is it. Its place is everybody. Here we go. Give it about 12. Okay. Camera. Action. I'll be en realidad. I don't have it enough. You are here. All right, now, boys. You hear her coming. You hear her coming. Okay, les cibes, come out. You see them. That's fine. Now start pulling them out. Bichtra. What is the meaning of this disturbance? Pack your things y leave this house right now. Now? Now! Put it, Gipsy. Oh, boy. Murdered him. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing here? You can't do that. Who are you doing? 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 Come on, darling. Go on, get out of here. Go on. Keep grinding. Keep grinding that cabin. Hey, you big auntie. Get out of the way. This is a tank. Places, everybody. Here we go. Give it about 12. Okay. Camera. Thank you. I'll do it. I'll drive it up. I don't have it. Come on. Yeah, I'll do it. All right, now, boysie. You hear her coming. You hear her coming. Okay, Gipsy. Come on. You see them? That's fine. Now start pulling them out. Richard, what is the meaning of this disturbance? Pack your things and leave this house right now. Now? Hello? Now! Come on, darling. Hey, you big auntie. You know what I'm saying? No. There. It's crazy. I'm going to see you. I feel different. Come on. Get out of here. Go on. Keep grinding. Keep grinding on that camera. Hey, you big auntie. Get out of the way. What are you doing? The situations ridiculous or fantastic had become the main topic of Betty with the Paramount. The studio took its success to make a new movie. The dream of a girl, in which Betty offered a female version of Walter Mitty. Al año siguiente, Betty protagonizó Rojo, Caliente y Azul, en la que se contaba la extravagante historia de una bailarina que se ve enredada en un asunto de gangsters. A finales de los años 40, Betty Hewton se había convertido en sinónimo de comedias fáciles que casi bordeaban la socarronería. Afortunadamente, eso cambió cuando le llamaron para sustituir a Judy Garland. Betty interpretó el papel de Annie Oakley en el musical de la Metro Goldie Unmeyer, La Reina del Oeste. Estuvo maravillosa dando vida a ese personaje. La Reina del Oeste fue una producción de primera clase, estando considerado como el musical más caro que se ha realizado hasta la fecha. Una película realmente espectacular, de un extraordinario colorido, con algunas de las mejores canciones de Irving Berlin. La Reina del Oeste